hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal de inglés americano con jp y el día de hoy primero que todo espero de que se encuentren bien y no se olvide por favor antes de empezar el vídeo de suscribirse al canal y darle un like al vídeo para poder seguir trayendo esto contenido el día de hoy les traigo la segunda parte del vídeo se puede conseguir trabajo en eeuu sin hablar inglés o con poco inglés y como ya les comenté depende la respuesta es sí pero depende principalmente dónde está viviendo yo recomendaría de que busque una gran ciudad porque en una gran ciudad hay más trabajo ahora como la pregunta lo dice se puede conseguir trabajo sin hablar inglés o tal vez muy poco inglés entonces el día de hoy la lección se trata de eso de cinco fáciles muy fáciles frases para cuando esté buscando trabajo o pidiendo el trabajo o la posición tenga más fluidez y tenga de pronto esa posibilidad de que le den el trabajo lo importante es que lo entienda entonces en las grandes ciudades más más que los pueblos o partes pequeñas es muy probable que encuentres este letrero no que se pronuncia help wanted help wanted que traduce simplemente que es una oferta de empleo o se necesita personal que necesitan ayuda muchas veces ves en las vitrinas o ves de pronto en las ventanas o ves los letreros afuera esta palabra eso significa una oferta de empleo o se necesita personal cuando veas eso lo ideal es que automáticamente entres y si puedes esto vamos a pronunciar esta parte bien esto por partes y es lo que vas a decir es me gustaría pedir el trabajo esto es una traducción no tanto literaria sino figurativa lo que está diciendo me gustaría pedir el trabajo y como digo esto lo digo de esta forma I like to apply for this position pero como no se no se habla así I like to vamos a suprimirlo en sonidos para que le quede más fácil entonces este I like to sería vas a mover un solo sonido y vas a decir I like to apply for this position I like to apply for this position sería como decir de pronto hay una reducción que es como decir de pronto pez pez no entonces ves la oferta de empleo la oferta de trabajo si no hablas inglés lo importante es que entiendan dirías I like to apply for this position me gustaría pedir el trabajo como se dice me gustaría pedir el trabajo o me gustaría a aplicar para esa posición, o estoy interesado en ese trabajo, dirías, I like to apply for this position. I like to, I like to, I like to, I like to apply for this position. ¿Ok? Ahora, el número dos, yo diría que es el más efectivo, ¿no? Y es, le vas a decirle a la persona, soy muy buen trabajador, o soy buen trabajador, o soy una mujer muy trabajadora, o soy un hombre trabajador. Sirve para ambos géneros, los que, los, como esto, el género que tú quieras. Sería, I'm a hard worker. Pero, ¿cómo vamos a partir esto por partes? Regularmente, la gente diría, I'm a, ¿no? I'm a, pero, en inglés hablado simplemente dicen, meh, meh, como una M, como una M pequeñita, meh, 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 suave, meh, meh, meh. En lugar de I'm a, pues, meh. Este hard es una J y es una A larga, hard. I'm a la palabra que es trabajador, la vamos a dividir en este, en este sonido. El sonido del medio que es irk, 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 ¿no? La W es rr, cuando lo pones junto es work, y esta, una R muy pequeña. Irk, worker. Doble B es u, la del medio es irk, worker. Entonces, si hablas despacio, puedes decir, I'm a hard worker. I'm a hard worker. Que es, soy muy trabajador, soy buen trabajador, o soy una persona muy trabajadora. Siempre para ambos géneros, o simplemente, si lo vas a redecir, dices, meh, hard worker. I'm a hard worker. Help wanted, a hard worker. De pronto puedes usar tus manos, te tocas aquí. Dicenme a hard worker. Soy un trabajador muy bueno. I'm a hard worker. El número tres, la misma palabra, I'm, no, I'm, I'm. Pero, lo vamos a dejar, por ejemplo, como el, um, 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 suave, um, no. Este es look, la L es como escura, l, looking, looking. Ahora, esta, es suave, fur, fur, largo, fur. Y esta palabra que es trabajo, no empleo, la vamos a partir en dos. Ch, 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 job. Esto significa, estoy buscando trabajo. No? I'm looking for a job. I'm or I'm looking for a job. 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 Estoy buscando trabajo. No? Una vez más, vas buscando empleo, estás en la calle, ves este letrero, que es una oferta de empleo, o se necesita empleo. Help wanted, a veces dicen wanted. No? Y para este vamos a usar el número cuatro, que sería, ah, ah. Hay gente que dice, ay, y ay es totalmente aceptable, pero en inglés hablado uno dice, ah. Es como una de pequeñita. Waaah. I wanna. Or I wanna. I wanna. Una vez más, la W. No? Este urk. Urk. Work, que es trabajo. I wanna work. I wanna work. I wanna work. O I wanna work. Si hablas despacio, bien pronunciado, bien. I wanna work. I wanna work. Y eso lo que dices, traduces, quiero trabajar. O en la traducción figurativa, quiero el trabajo. Recuerde, cuando ves esto y dices, oh, I wanna work, o I wanna work, estás pidiendo ese trabajo. Quiero el trabajo. Quiero trabajar. Ahora, el número cinco, el último, un poco más largo. Lo que se está diciendo es, o lo que vamos a decir es, soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy trabajadora, soy una persona muy trabajadora, o soy un individuo muy trabajador. Y sería, una vez más, me, me hard, hard, o I'm a, I'm a hard, una vez más. Esta palabra sería, working, working. I'm a hard working. Ahora, esta individu, esto es como una E pequeñita, individual, 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 que es individuo. Pero resulta de que en el inglés hablado, no pronunciamos la G. Y esta I, se vuelve como una E, y se une con esta N, y queda N, individual. Entonces, dices, I'm a hard, I'm a hard, I'm a hard, I'm a hard, working individual. Si es muy largo para ti decir eso, soy una persona muy trabajadora, o soy un individuo muy trabajador, puedes empezar de atrás hacia adelante. Después, es por partes, an individual, an individual, an individual, working individual, working individual, working individual, working individual. Y después, hard, hard working, hard working, hard working individual. Y después, ama, ama, o me hard, my hard, my hard, my hard, my hard working individual. Soy una persona muy trabajadora, o soy un individuo muy trabajador. Funciona para ambos géneros, hombre, mujer, o el género que tú te identifiques, esta palabra es neutral. Está diciendo el empleador que es una persona muy trabajadora. Despacio dirías, I'm a hard working individual. Pero en inglés rápido y hablado sería, I'm a hard working individual. Una vez más, esto es oferta de empleo si necesita personal. Help wanted. Recuerde, el video es cuando no hablas inglés o hablas muy poco inglés y estás buscando trabajo, ¿no? Entonces, la primera es, me gustaría pedir el trabajo o quiero aplicar para esta posición. Y sería, I'd like to apply for this position. Or, I'd like to, I'd like to apply for this position. Obviamente, no, no vas a pronunciar perfectamente como, pero lo importante es que lo entiendan. I'd like to apply for this position. Que es, me gustaría pedir el trabajo. Quiero aplicar por esta posición. La segunda número, la número dos es, I'm a hard worker. ¿Ves aquí, Ana? O simplemente, me, me hard, me hard, me hard. Esto es como una jota. Hard work, worker, hard worker. I'm a hard worker. I'm a hard worker. Soy muy trabajador o soy una persona muy trabajadora. Soy un hombre muy trabajador o soy una mujer muy trabajadora. Y el otro es, I'm looking for a job. Estoy buscando trabajo. El número cuatro sería, I want to work. Quiero trabajar o quiero trabajo. Y el número cinco es, I'm a hard working individual. Una vez más, está buscando trabajo. Help wanted. Es oferta de empleo o se necesita personal. La primera forma de presentarse y entrar y pedir trabajo es, I'd like to apply for this position. Que es, me gustaría pedir el trabajo. Quiero el trabajo. I'd like to apply for this position. El número dos es, soy muy trabajador o soy un buen trabajador o soy una mujer o una persona muy trabajadora. Es, I'm a hard worker or, I'm a hard worker. Número tres, I'm looking for a job. I'm looking, looking for a job. Estoy buscando trabajo. Número cuatro, I want to work. Quiero trabajar, quiero trabajo. Y el número cinco, I'm a hard working individual. Una de las cosas que debo anotar es que muchas veces este, I'm a, I'm a, se vuelve simplemente como un, I'm, I'm, I'm a, 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 I'm a. Fly, ¿no? Y el otro sería, aquí, fur, a veces uno dice fora o fur, pero a veces simplemente se dice fur y se alarga la R. Fur job. Fur job. I'm looking for a job. Ok. Gracias por estar conmigo el día de hoy en Inglés Americano con JP. Los veo la próxima vez. Encuentro el video placentero. Espero de que les guste. Y no se olviden de darle un like al video y a suscribirse al canal. Los veo la próxima vez. Bye, guys.